Hola que tal, ahorita vamos a hacer el cambio del mecanismo de una llave de 90 con universal entonces para hacer el cambio de estos accesorios sacamos universal respectivamente y con esta llave, con estos que tenemos aquí, insertamos a estos dientes que tenemos acá entonces cogemos, damos la vuelta y sacamos, entonces ahí va a salir, va a salir con todos los accesorios, sacamos y vamos a ver cuál es el problema que tiene ahorita entonces, ahí sacamos y acá arriba también, entonces el problema es, la maní, está desgastado como se puede ver, ya le vamos a enseñar el nuevo accesorio una vez que ya tenemos todo desarmado, podemos revisar que está está todo desarmado, vamos a volver a armar entonces aquí necesitamos poner primeramente un empaque blanco que viene ahí seguido de eso, el mecanismo que hace abrir la válvula entonces esa entra presión aquí, porque tiene unos empaques que sellan para que no salga el agua por aquí, entonces ahí estamos perfectos y como podemos ver el daño de esta era de las rieles que tiene aquí estas ya estaban desgastadas, en cambio estas están nuevas entonces ahorita vamos a hacer la instalación de la nueva como podemos ver, ahorita ya está instalada y seguido de eso tenemos la nueva pieza esta es antigua, es igual y con la misma llave ajustamos y ajustamos respectivamente entonces ahorita vamos a hacer la prueba de la válvula abre respectivamente cierra entonces no vamos a tener ningún problema de fugas porque todo el accesorio ya es nuevo aquí tenemos los accesorios viejos que esto ya se podría desechar todo para tu riego riego ecuador el tempero de confesoria al ganó Jesucristo ிpera